¿Estudiar lo que te apasiona? Sí, con el Poli puedes. Si ya eres técnico o tecnólogo del SENA, da el siguiente paso con el Poli. El SENA ha sido nuestro principal aliado en articulación académica, por lo que reconocemos tus títulos de técnico o tecnólogo para que puedas profesionalizarte en menos tiempo y puedas acceder a los beneficios económicos de nuestro convenio. Estos beneficios también aplican para funcionarios de planta o contratistas. Además, sin importar la modalidad que elijas, encontrarás todo el respaldo tecnológico y la mejor metodología virtual. Con más de 14 años de experiencia, somos líderes en esta modalidad. ¿Qué esperas para unirte a más de 96.000 egresados del SENA que han ingresado al Poli para seguir estudiando? ¡Matricúlate ya! Entra a poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Vigilado Mineducación. Aplican términos y condiciones.